El Ministerio Público de Guatemala inició la investigación del ingreso a la fuerza el pasado martes al Congreso por parte de manifestantes y la posterior quema de vehículos y oficinas dentro de las instalaciones del Parlamento. Los fiscales del Ministerio Público acordonaron algunos sectores aledaños a las instalaciones del Congreso en el centro histórico de la ciudad de Guatemala y también documentó con fotografías y videos los daños ocasionados por los manifestantes según pudo constatar EFE. Los disturbios causaron heridas a cuatro periodistas y a más de una decena de agentes de la Policía Nacional Civil después de que los exmilitares irrumpieran a la fuerza en el Congreso para pedir que sea aprobada la iniciativa de ley que aseguraría su resarcimiento económico. Este miércoles, a diferencia del martes, más de 300 miembros de la Policía Nacional Civil resguardan las instalaciones del Parlamento en sus distintos puntos de entrada. Gracias por ver el video.